Un faro de ciencia en Oriente Medio el sincrotron Sesame, que entrará en funcionamiento a finales de año, es un ejemplo de cooperación científica de alto nivel entre estados históricamente enfrentados como Israel, Palestina o Irán. Cuando se marchaba de un mitin en Tel Aviv, Israel, en el que apoyó el proceso de paz entre Israel y Palestina, Isaac Rabin, el entonces primer ministro israelí, fue disparado por la espalda por un joven judío extremista, contrario a estos acuerdos de paz. Era el 4 de noviembre de 1995, y Rabin murió al poco de llegar al hospital. Unos días después, en el desierto del Sinaí, protegidos del viento en una tienda beduina, científicos israelíes, palestinos, jordanos, egipcios y marroquíes guardaron, un minuto de silencio en recuerdo del primer ministro asesinado, y de todos los que habían muerto luchando por la paz. En esa reunión, sobre las arenas del desierto, brotó el germen de crear en Oriente Medio una instalación científica de excelencia, que, además de atraer y retener talento científico, sirviera como símbolo de cooperación y paz en una región tan convulsa. 21 años después, la idea ha cristalizado en el sincrotron Sésami, un tipo de acelerador de partículas que, genera haces de luces muy intensos, y que se sitúa en la ciudad de Ayan, Jordania. Está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año, aunque los primeros experimentos no se esperan hasta principios de 2017. El físico Eliezer Rabinovici, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, es uno de los padres de la instalación. Era uno de los científicos reunidos en aquella tienda beduina y hoy es vicepresidente, del Consejo de Sésami, el máximo órgano de gobierno del centro de investigación. En todos estos años, lo más difícil ha sido no perder la esperanza cuando, el contexto era adverso y las arcas estaban vacías, relata El Español. Los fondos los han aportado los estados miembros de Sésami, que son los propietarios de la instalación, Bahrein, Chipre, Egipto, República Islámica de Irán, Israel, Jordania, Pakistán, la autoridad palestina y Turquía. En total, la suma roza los 90 millones de euros. Ante las dificultades económicas, laboratorios de sincrotron de todo el mundo, entre ellos el Español Alba, les han ayudado donándoles equipos de investigación. El propio Rolf Dieter Ewer, cuando era director general de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN por sus siglas en, inglés, se reunió con altos representantes de la Unión Europea, y consiguió que la Comisión Europea invirtiera 5 millones de euros. España, estado observador Los lazos entre el CERN y Sésami son muy estrechos. Muchas de las piezas del sincrotron han sido modeladas, y montadas en las instalaciones del organismo europeo, y numerosos científicos que forman parte de Sésami, han trabajado en el CERN, entre ellos, el actual presidente del Consejo, Christopher Luele Smith, que fue su director general de 1994 a 1998. De hecho, los orígenes de ambas instalaciones son similares. Sésami nace bajo los auspicios de la Unesco con el fin de establecer una colaboración científica entre países vecinos y con un cierto grado de confrontación, como lo fue en su día el CERN después de la Segunda Guerra Mundial, recuerda a el español José Ramón Sánchez Quintana, miembro de la Subdirección General de Relaciones Internacionales, y con Europa del Ministerio de Economía y Competitividad, y jefe de la Delegación de España en el Consejo. Nuestro país es uno de los estados observadores y como tal, no está obligado a hacer aportaciones económicas. Su papel es básicamente consultivo, pero tiene ventajas como presentar propuestas para que se debatan en el Consejo, que sus ciudadanos, puedan ser personal de Sésami y que los equipos o suministros se encarguen a entidades ubicadas dentro de nuestras fronteras. España ingresó en el consorcio en mayo de 2014. La razón de la participación es poder colaborar en un proyecto tan importante para la zona. Además, dado que nuestro país dispone de una instalación de luz sin crotron la instalación ALBA. Nos permite jugar un papel relevante como asesores técnicos muy cualificados, destaca el delegado. En la actualidad, diversas entidades españolas están ya colaborando en el desarrollo del proyecto, añade. Los otros miembros observadores son Brasil, República Popular China, la Unión Europea, Francia, Alemania, Grecia. Italia, Japón, Kuwait, Portugal, Federación Rusa, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. No subestime lo no deseado además de ser un claro homenaje a Sésamo la puerta mágica por la que Alí Babá entraba en la cueva del tesoro. Las siglas de Sésami describen al aparato, luz sin crotron para ciencia experimental y aplicaciones en Oriente Medio, según su significado en inglés. Este tipo de radiación permite una precisión sin precedentes, con intensidades y longitudes de onda que penetran hasta el último rincón de nuestras células, e incluso mucho más allá, hasta llegar a una escala atómica. La instalación ubicada en suelo jordano es un sincrotrón de tercera generación. En los aceleradores de partículas, durante algunos años se consideró a la radiación sincrotrón como un efecto no deseado, ya que impedía aumentar la energía de las partículas debido a estas pérdidas por radiación, explica el español Maricruz García Gutiérrez, investigadora del Instituto de Estructura de la Materia, y presidenta de la Asociación de Usuarios de Sincrotrón en España, AUCE. En la década de los 60, algunos científicos ajenos a la física de partículas comenzaron a utilizar la radiación sincrotrón para realizar estudios de difracción durante los periodos en que los físicos de partículas descansaban. Las instalaciones que permitieron este uso inicial de la radiación sincrotrón se conocen como sincrotrones de primera generación. Los de segunda generación son los que se empezaron a construir en la década de los 80, con dedicación completa a la producción de esta luz. Los de tercera generación, que empezaron a funcionar en los 90, se basan en los dispositivos de inserción, imanes, multipolares situados en los tramos rectos del anillo de almacenamiento, la fuente de la radiación, señala García Gutiérrez. En el caso de Sésami, este anillo mide 133,2 metros de circunferencia. La luz se consigue porque estos imanes con múltiples polos producen un movimiento serpenteante del haz de electrones que hace que emita luz en cada una de las ondulaciones. El resultado final es un haz de luz al que contribuyen todos los haces originados, en cada ondulación y, por tanto, de gran intensidad, indica la presidenta de AUSE. Lo novedoso de este dispositivo es su ubicación, puesto que ya existen instalaciones de este tipo, en otros lugares del mundo, con líneas experimentales similares a las que tendrás Sésami. El reto principal ha sido construir una gran instalación científica como esta en el Medio Oriente, una región con conflictos políticos y militares, y, dar un ejemplo al mundo de que es posible la convivencia en paz como lo hacen los científicos en Sésami, mantiene la investigadora. Retorno de cerebros fugados en su primera fase, el centro de investigación trabajará con dos líneas de luz, que tendrán un sinfín de aplicaciones en áreas como la geología, la arqueología, el patrimonio cultural, la ciencia de los materiales y las ciencias biomédicas o medioambientales. Según Sánchez Quintana, en estos momentos se están construyendo, y poniendo en funcionamiento estas dos líneas, de haz para ensayos, y se encuentran en fase de diseño y desarrollo otras seis. Está previsto que el anillo de almacenamiento del sincrotron llegue a albergar hasta 25 haces de luces, multiplicando exponencialmente sus resultados. Las propiedades únicas de la radiación sincrotron, junto al rápido desarrollo de las tecnologías han dado lugar a que investigar en este campo abra la puerta a muchas aplicaciones y conocimientos, que hasta ahora era imposible que fueran resueltos con las fuentes tradiciones de radiación, asegura el español Jean Camel, investigadora de la línea de microespectroscopía infrarroja de Sésami. La científica, de origen egipcio y licenciada en física en el Cario, Egipto, es un claro ejemplo de lo que pretenden los promotores del sincrotron, atraer talento científico y revertir la fuga de cerebros de los países miembros. Camel, después de estudiar en su país, se marchó a doctorarse a Roma, de donde ha vuelto para formar parte de Sésami. Estoy muy orgullosa de formar parte de esta instalación, representando la visión y misión de mi país, y sirviendo como ejemplo a muchos científicos, egipcios que trabajan duro en muchas partes del mundo para alcanzar las posiciones más altas que le son posible, asevera la física. En su caso, como mujer, árabe y científica, el desafío ha sido aún mayor, y por eso alienta a las jóvenes investigadoras de la región a que sigan sus pasos. Sueña con poder demostrar que en ciencia no hay género, ni nacionalidad ni cultura. Ajeno a fines militares en una región donde muchos de los estados resuelven los conflictos con las armas como Israel y la autoridad palestina, Israel e Irán, o Chipre y Turquía, Todos ellos miembros de Sésami, los estatutos del sincrotron mencionan explícitamente, su independencia de los fines militares. Sésami no llevará a cabo actividades clasificadas con fines militares u otra investigación secreta, y los resultados de sus actividades experimentales, y teóricas serán finalmente publicados o puestos a disposición general de alguna manera. Es de vital importancia que quede claro que la investigación que esté en curso no será mal comunicada ni mal utilizada, reitera Kamel. Por eso, para el físico hebreo Rabinovici Sésami es un faro de esperanza en una zona llena de conflictos y odio. 21 años después de aquella reunión sobre las arenas del desierto, la utopía de un puñado de científicos está a punto de convertirse en realidad. Cuando toqué en el CERN los imanes que se iban a entregar a Sésami, sentí que los sueños que, están hechos de magia se transformaban en duro metal, confiesa con cariño el padre de la instalación.